Nuestro segundo vehículo Bueno, mi gente, me di un poquito de hambre Bueno, ya está como en sus 40 y pico Y yo lo que tengo son 35 Si aprieto una licra, usted dice Si aprieto una licra, ya usted sabe ¡Oh, Ramos, Ramos! Ustedes beben más que llamo Viene, viene para irme por ahí ¿Dónde? Para allá Bueno, venga, acá yo ando recogiendo Encontré una mujer que me mantenga ¡Ah! ¡No, no, no, no! Con todo el poder Aquí vamos, mi gente Cuidado, hey, hey Estuvo aquí en el entierro de Mamatingó Trabajaba la tierra Vimos cuando bajó el entierro En ese tiempo no era en vehículo Era cargándolo ¿Cargándolo? Cargándolo Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenido a un video más de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba De Florinda Soriano Mejor conocida como Mamatingó La cual fue una luchadora por los derechos de los campesinos Y por ese mismo hecho Así que mi gente Acompáñenme Que viva Mamatingó Ay, Mamatingó Mamatingó Que viva Mamatingó Bueno, mi gente Ahora nos toca tomar nuestro segundo vehículo Si aún está viendo este video Por favor suscríbete Regálame un like Y dime qué tal te parece el video en los comentarios Florinda Soriano Muñoz Mejor conocida como Mamatingó Fue una activista y defensora de los derechos del campesino En la República Dominicana Mamatingó nació el 28 de noviembre de 1920 En Villa Meya En la parte norte de Santo Domingo Mamatingó Una campesina que durante décadas Trabajó sus tierras Junto a su esposo llamado Felipe Luego un terrateniente Reclamó esa tierra Que le pertenecían a Tingó Aunque era analfabeta Eso no la limitó Al principio de 1974 El terrateniente Pablo Díaz Hernández Reclamó la tierra ocupada Desde hace más de medio siglo Por los campesinos de Alto Viejo El terrateniente Alegaba que había comprado las tierras Mamatingó Que pertenecía a la Federación de Ligas Agrarias Cristianas Encabezó la lucha En beneficio de los campesinos de Alto Viejo Que consideraban suya Por haberla ocupado Y trabajado durante más de medio siglo Mi gente Se le gustaría hacer un aporte Para el canal Para poder seguir haciendo Este tipo de viajes Lo puede hacer a través de Paypal Voy a dejar el link En la descripción Que tu corazón te pida la vida Está bien Está bien Está bien Ahí cuando uno se baja del vehículo De una vez Los motoristas Ustedes saben Me caen arriba Para ver si uno va Si uno lo quiere abordar Bueno mi gente Me dio un poquito de hambre Así que voy a ver Donde encuentro Donde comer algo Por aquí Saludos Ella me dijo el menú de una vez Que usted me dice el menú de una vez Friendo y comiendo Mi gente Miren nuestro desayuno Señores Tenemos Huevo frito Yo iba a comer guineo Pero me arrepentí Cogí yuca Huevo frito Con salami Y yuca Así que este es nuestro desayuno Miren donde estamos Miren En la orilla de la calle Mi gente Que aproveche Miren 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 su vestimenta Señores Cómo está Cómo está Pero mírela Usted se ve Usted está bien vestida Mirenla No por favor Nadie puede decir nada Miren Miren señor Pero entonces Entonces la doña Como la doña Viste mejor que usted Usted dice que viste más sexy No más sexy No como que de No tiene para la muerte No tiene canteñada Nada Nada Y qué tiempo tiene usted aquí vendiendo Bueno yo ya tengo como 3 años y pico 3 años y pico Y le va bien Ah no Mucho esfuerzo Mándale un saludo a la gente de Real Belén Ahí que la van a ver Cuál es su nombre Bueno mi gente Mi nombre es Katy Katy Un placer Muchas bendiciones Estamos aquí sirviéndole Ah si eso está bien En esta cafetería Cristo Jesús también le sirve Ah muy bien Primero Dios y después Primero Dios y después Sí Entonces La señora que usted dice Que es la que tiene Bueno ella está como en sus 40 y pico Y yo lo que tengo son 35 Si aprieta una licra usted dice Si aprieta una licra ya usted sabe Señor Y esta obesita Mira la forma Para la mujer verse bien Tú tienes que andar enseñando Ah bueno Mira usted como que me está haciendo una entrevista No vamos por otra kilo De entrevista Bueno Dejame tener el cliente Ok ok Dele para allá Dele para allá Ha sido un placer Mi gente Un saludo a la gente De Real Belén De Real Belén De Real Belén Ok Dele para allá De Sierva Mira los clientes Donde está llegando De la Sierva Bueno mi gente Así nomás quedó Ah bien bueno El desayuno de la varona Varona adiós Bye bye Ahora sí es verdad Que me voy De Real Del ¿Cómo que le dicen Belén? Ah ya no me conocía Real Belén Adiós Ya usted sabe Gracias Gracias Bueno mi gente Ahora sí A pesar de esa edad Participó la dirección De la movilización Realizada por los campesinos El terrateniente Pablo Dí Hernández Cerró con alambre de púa Más de 800 tareas de tierras Y contratores Arrancó la cosecha De los campesinos El capatá Ernesto Díadurín Empleado del terrateniente Soltó los cerdos De mamá tingó Ramos Ramos Yo bebe maquillado Dime Dime para irme Por ahí ¿Dónde? Para allá Pero venga Que yo ando recogiendo Yo sí ando recogiendo ¿Qué usted le ve a ella? ¿A qué usted le ve? No yo le veo algo bueno a ella Es una mujer trabajadora Es una mujer híbrida Porque es heavy Pero usted no reconoce Que tiene ese concepto No porque yo lo que quiero Es encontrar una mujer Que me mantenga Con todos los poderes Una mamí Una mamí chula La 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 mamí chula ¿Y cuál es el nombre suyo? ¿Cuál es el nombre suyo? Dígale ahí ¿Cómo usted se llama? El bolseador ¿Cómo el bolseador? ¿Y ese es el nombre? Pero ve acá ¿Usted aguanta mucho golpe en la vida? No, yo era bolseador ¿Ah, de verdad? Ah, bueno Déjame aquí ¿Se va a quedar ahí el bolseador? Déjame aquí Sí, me voy a quedar aquí Sí Bueno, mi gente Dejo como dos horas parado aquí En esta parada Y voy a tener que coger un motor Porque yo no quería irme al motor Pero voy a tener que hacerlo Aquí vamos, mi gente Cuidado, hey, hey ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el número de losazones? mi gente miren aquí está la estatua no, la estatua no, el busto de Mamatingó mirenla ahí Florinda Soriano estamos en el litrito municipal de Mamatingó así que conlleva su nombre mi gente miren y aquí nos trasladamos hacia otro lado y aquí está otro busto de Mamatingó aquí fue justamente donde ella cayó cuando cayó herida y falleció miren aquí miren el busto miren lo que dice aquí Florinda Soriano Muñoz Mamatingó nació en 1918 y falleció trágicamente en 1974 dice vilmente ultimada luchando por el derecho de los campesinos a la tierra honor a quien honor merece comando femenino agropecuario entonces la pusieron aquí el 8 de marzo del 2012 justamente aquí cayó ella es una finca allá atrás de de cacao bueno este es el busto uno de ellos así que seguimos vamos a ver donde está sepultado bueno mi gente ya abordamos la guagua después de 3 casi 3 horas prácticamente esperando literalmente ya por fin estamos en la guagua mirenla ahí la parte trasera ahora nos vamos a dirigir a a sierra fría a verla a sierra fría ella fue a amarrar a los cerdos pero el capatá permanecía escondido en el lugar y aprovechó el momento para descargarle con una escopeta falleciendo en el lecho la luchadora campesina mamatingó el 1 de noviembre de 1974 a los 52 años de edad es considerada un símbolo en la lucha por la tierra y ejemplo la mujer del campo por lo tanto una de la estación del metro de santo domingo lleva su nombre en honor a ella bueno mi gente tuvimos que cambiar de vehículo veníamos allí en aquella guagua y nos cambiaron a esta venimos a la blanca y nos vamos a la azura o sea hasta aquí hasta este punto ya ustedes saben es un camino que es bien está bien mal o sea la carretera está mala no está en asfaltada señora ahí llegamos miren ahí donde va la guagua ahí fue que llegamos ya llegamos al cementerio señora que nos encontramos con una señora que estuvo aquí en el entierro de mamatingó cuál es su nombre candida laurencia candida laurencia usted bueno déjeme tomar una silla porque estar un poquito más cerca de usted de verdad que vengo de muy lejos y me encuentro aquí y me encuentro aquí con la cuestión que usted me dice que la tumba físicamente no está ahí o sea no se puede ver físicamente porque la sepultaron cuénteme cuénteme más o menos bueno ella la sepultaron ahí pero ustedes saben que cuando en ese entonces todavía no no había niches o sea no se se enterraba la persona en la tierra entonces después de un cierto tiempo se sacaba esa persona y se enterraba otra en ese tiempo quizá no se sabía la magnitud de esa persona cómo cómo iba a trascender en la historia realmente no se no se sabía no en ese tiempo no se sabía después que ella murió murió fue que la gente fueron hablando de ella que trabajaba la tierra que trabajaba la tierra que defendía a los campesinos y eso bueno y con el tiempo se fue haciendo famosísimo ay mira hoy en día realmente no hay una que uno pueda decir mira su tumba ahí donde está no no usted es oriunda de aquí si si yo vivo en Villamella pero soy nacida de ahí de aquí de aquí cerca o sea cuando pasó el hecho cómo fue cuénteme más o menos que usted recuerde cómo fue ese hecho bueno a mí me decían porque yo no estaba cerca de donde yo vivía aquí y fue en Atoviejo Atoviejo sí para allá arriba de allá Atoviejo entonces ahí era que ella vivía y ella estaba peleándose con ese señor Pablo Díaz que se llamaba falleció ya no sé si murió o no pero siempre se estaban peleando por ella por la tierra pero ella decía que no que ella no salía de ahí que solo salía de ahí de ahí y yo vivía aquí después entonces yo vivía cerca de una hija de ella que se llamaba que se llama Dora que no está aquí en el país por cierto y cuando la mataron vimos era era un día dos de noviembre día de finado entonces cuando estaban en una vela que hacían aquí los días de finado entonces vino la noticia de que fui a florinda mamatingo y ok el entierro usted participó el entierro no yo no participé pero sí vimos cuando bajó el entierro nosotros vivíamos cerca de la calle y de la callecita y vimos cuando pasó el entierro sí mucha gente sabemos que ahí la enterraron pero es como le digo no está la tumba de ella físicamente o sea pero el entierro fue un entierro normal sí mucha gente normal normal en que la trajeron a ella porque mire donde sierra prieta aquí de ato viejo a ato viejo perdón a sierra prieta oiganme un trayecto como la trajeron a ella en ese tiempo en ese tiempo no era en vehículo no era cargándolo 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 ahí ni madre pero fue un trayecto bien largo bien largo bien largo porque no había cementerio para allá el único cementerio que había era este aquí en sierra prieta de qué tiempo data este cementerio que usted acuerde más o menos qué tiempo tiene bueno este cementerio tiene que tener más de 60 años porque cuando yo nací ya ese cementerio existía cuando yo fui creciendo que mis abuelos vivían ahí más para bajito del cementerio mis abuelos maternos y vivían ahí del lado del cementerio que hay una casita una casa ahí 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 me crié yo bueno alguna anécdota final que quiera decir ahí a la gente ahí cualquier cosa no 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 ella era muy querida por todos nosotros porque ella era también familiar porque ella era prima de mi papá ahora no era familia éramos familia ahí cerca y ella era una señora muy jovial le gustaba mucho trabajar cogía una hacha hacía de todo ella hacía como un hombre ahora una mujer bajadora una bajadora por eso es que se resaltó tanto su trabajo porque de verdad que ella era como un hombre si ella tenía que agarrar una hacha y tumbar ese palo lo tumbaba así mismo entonces la persona que hizo el hecho no cayó presa no pagó por eso bueno para mí que no porque era ya usted sabe que eran gente pudiente que Pablo Díaz era un terrateniente muy poderoso y ya ustedes saben bueno el tiempo de Balaguer que ese tiempo lo dejamos hasta ahí bueno su nombre Cándida Lauren un placer de verdad que nos dedicara esta palabra aquí así mándale un saludo a la gente de Real Belén muchos saludos muchas gracias por esta entrevista y nada que Dios bendiga que Dios cuide y proteja siempre ok ok gracias gracias a ustedes miren mi gente miren este cementerio prácticamente está solitario 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 aquí ingresamos miren este es el cementerio de Sierra Prieta donde está sepultada mamá tengo pero pero oígame puede estar aquí sepultada como puede estar allí como puede estar allá no hay una tumba no existe una tumba física que la gente diga esa es porque en ese tiempo hacían sepultura así miren en tierra así normal y eso se perdía así que ya ustedes saben por esa causa no se puede ver una tumba física porque miren esa tumba del 2008 miren ya como está ya esa tumba le pasan por ejemplo 10 años y fácilmente ya si la cruz no está ahí ya desaparece no está ni 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 Vamos a bajar un poco por aquí. Cementerio totalmente rural. Qué curioso, miren. Un localizo en buen estado. Los dos ahí. Calizo como de una niña. Muy curioso, miren. En excelente estado. Parecen hasta nuevos. Miren como toda la cruz están aquí apiladas. Esa cruz ya la quitaron, por ejemplo, de los terrenos ya que no se usan. Que ya a veces han sepultado más personas sobre ese enterramiento. Miren, ahí ponen todas las cruces. Una rumba que hay. Ah, míralo aquí, ah. No sabía, ya me di cuenta ya. Al parecer es el varón del cementerio. Miren, por qué me di cuenta. Tiene que ser ahí el varón del cementerio. Miren. Miren cómo están los pesos ahí, miren. Antes viene a traerle muchos pesos, miren. Miren ahí trabajos. Ropa femenina. Miren ahí cómo le prenden melones. Vienen a beber romo. Ahí está el varón del cementerio. Hace muchas cosas. Aquí miren hasta. Eso es como una culebra que mudó su cuero. Pero quién sabe cómo fue que hicieron aquí. Eso. Yo estoy pisando justamente aquí. Y se ve profanada ya. Por eso usted conoce cuál es el varón del cementerio cuando usted va. Por eso trabajo que hacen los creyentes en eso. Ahí está. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No le olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente. Chau, chau.